Todo empezó cuando cruzamos las miradas Y pude entender que el amor llega de la nada Aferrándome a un solo sentimiento Yo no puedo estar sin ti Te regalo mi vida, te regalo el corazón Para siempre, quererte y besarte tiernamente Para siempre, entregarte todo simplemente Para siempre, quererte y besarte tiernamente Para siempre, entregarte todo simplemente Amor 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 Gracias.